Esculturas a base de madera son una alternativa para la población costeña que desean decorar sus hogares de una manera diferente. Julio López nos comenta que este pequeño negocio es una herencia de sus antepasados para sustentar a la familia. Bueno, el emprendimiento de Artesanía López nace desde el comienzo, bueno, somos la tercera generación, mis abuelos, mi papá, y luego pues nosotros que aprendimos desde pequeños, desde niños. Gracias a Dios pues todos mis hermanos aprendimos a hacerlo, pero claro que a mí me gustó más y yo desde pequeño, desde los nueve años yo me dedico a estar esculpiendo la madera, el palo de rosa que tradicionalmente trabajamos nosotros. Yo tallo cualquier diseño personalizado, ancestralmente nosotros solo tallábamos cosas utilitarias, cosas que no servían para el uso de la casa, para la cocina o trastes. Entonces solo así tallamos cualquier diseño. Hoy en día nosotros, desde que mi papá comenzó también a innovar y a hacer piezas creativas, criando en nuestra convivencia, de lo que miramos a nuestro alrededor, que el hombre pescando, que una palmera, cosas que miramos a nuestro alrededor, entonces tallamos eso. Entonces uno puede tallar cualquier diseño en la madera, todo lo que te guste y todo lo que tengas lado. Me pueden contactar por Facebook como Artesania López, a mi número personal que es 87076373, o ahora que estoy por acá en Bluefield de nuevo, vivo en Barrio 19 de Julio, de la Escuela Rubén Darío, Media Cuadra al Sur.